Sí, pero como esa no es mi especialidad, cobro más. Sí, sí. No sé, seguro que no tienes algo más, fotos, pasarela. No. Bueno, sí, es que necesito la lana. Pero son señores tranquilones, ¿verdad? Ok, mira, tú cobras y lo quiero por adelantado porque luego esos cuates... Ajá, adiós. No, yo no sé cómo puedes meterte en eso, Nora. No sabes con qué te puede salir esa gente. Pues sé que me pueden salir con muy buenos billetes, Edson. Ya no estoy tan cotizada. No se me está facilitando que me contraten. Ay, Nora, pero tú no hacías esos trabajos. Ni te preocupes. Mira, son fiestas de ejecutivos y, pues sí, luego son medio pesados, pero... Hay que comer, Edson. Con cuidado, por favor, Nora. Y protégete. El CID está bien grueso, amiga, de verdad. Oye, pero si solo voy de dama de compañía. Sí, claro. Ay, por favor, Nora. No te hagas la dormida. Acá ya llegaste, Gabriela. Ay, no, Alexa. Para esta semana es tan grueso que lo consiga. Es que no tengo. Ay, bueno, ahorita vemos. ¿Y qué dijeron las monjas? ¿Y cómo está? Ajá, ajá. Sí, ya, ya, ni me digas mejor. ¿Con cuánta lana la libras? ¿Y no pueden esperar un poco más? A ver si lo puedo conseguir. Híjole, es que es muy rápido. Pero solo como préstamo. Déjame ver. Bueno, bueno, cuídate. Nos vemos, ¿eh? Bye. ¿Le debes a alguien dinero? No, era Alexa que todavía está en España. Y tiene una bronca. Y me dijo que sí le podía mandar algo. ¿Y qué bronca tiene? Ay, pues con el departamento. Es que como Carmina y yo nos venimos, pues tiene que pagar la renta ella sola y... No supo a tiempo, ¿no? Me imagino que le avisaron. Sí, claro. Pero pues como ella estaba a gusto, creyó poder pagarlo. Y pues a mí me da pena dejarla colgada. No, no, no. Pues que no te hagas sentir responsable. Ella lo decidió, pues que ahora se haga cargo, ¿no crees? Ay, pero papi, es mi amiga. Por favor. No, no, no. Mira, porque eres buena gente. Luego tus amigas abusan. ¿Que no tiene papás o qué? Sí, pero no tienen tanta larga. Ah, pues qué lástima, fíjate. ¿Y no crees que te podrías prestarme algo? Mira, 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 mira. Ve aprendiendo que los despilfarrados que prestan a sus amigos luego salen mal hasta con la amistad. Nos vemos, princesita. No es solo una falta de consideración hacia mí y hacia tu hermano. Es una falta de respeto contra ti misma. Eso es lo que quiero que entiendas. Mami, ya te expliqué que teníamos una bronca gruesa. Teníamos que hablar. Pero seis horas. Por Dios, Gabriela, no me vengas ahora con que... Ya sé que se me pasó la mano. No estoy diciendo que no sea culpable, pero... Se te pasó bastante. Se les pasó a los dos. ¿O qué? ¿Gustavo es tonto? Oye, mamá, tampoco. No estoy diciendo que no sea culpable. La regué, lo admito. Solo quiero que me entiendas, mamá. Y yo solo quiero que entiendas que estás castigada y que no puedes salir. ¿Te quedó claro? Yo te quería contar que... Que habíamos tronado, pero ya nos contentamos. ¿Y cómo se contentaron? Ay, mamá. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Estás castigada. ¿Entendiste? ¡Ay, ay, ay! ¡Diga! ¡Santiago, querido! Sí, claro, ya tenía el recado de mi amiga Lucía, pero no supo ni con quién habló. ¿Cómo estás? Claro, tú siempre. Ay, ya te extraño, Santiago. Y a España muero de ganas de ir. Y me muero del miedo. Quisiera saber cuándo vienes. Tengo a todas tus amistades presionándome por una fecha. Sí, 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 a todas. A Maite, a Jordi, a Julián. Hasta a Leonardo. Mira. Ay. Bien, compré todo el mensaje. Darle un fuerte abrazo de mi parte a todos. Claro que sí, también a Leonardo. Que sí, hombre, que sí. Yo compro los boletos de avión y te aviso. ¿Eh? Ya también quiero verlo. Pero que te has creído, ¿eh? Sí, vale. Te mando un beso. Adiós. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame a llegar a mi patria. Lo necesito tanto. Tengo que ir a la oficina, mamá. A rato regreso. Estás loco. Tú tienes que descansar. Tú no puedes salir a trabajar. Hay algo urgente que tengo que resolver, mamá. Esto no puede esperar. No me lleva mucho tiempo, pero tengo que resolverlo de una vez. Bueno, entre Gabriela y tú me tienes muy mal. Fíjate. El médico te dijo que necesitabas el reposo. Pero parece que a ti la única que le interesa que ustedes estén bien es a mí. Ay, mamá, tranquila, por favor. Estás exagerando mucho. Está bien, haga lo que quiera. Ay, mamá, voy a estar bien. Solo voy un momento. Además, lo voy a tomar con mucha calma, pero es importante. No quiero que te quedes así, mamá. ¿Te puedo dar un beso de despedida de mi padre tranquilo? ¿Sí? Besito. No me tardes, mamá. Perdóname, Natalia. Perdóname. Perdóname. Perdóname, bebé. ¿Qué tal? Perdóname. ¿Y cómo está? Está súper guapa la mujer y me trata como rey. Sobre todo tiene clase. Eso. Tiene un porte que donde entra, todos la voltean a ver. Muy bien. ¿Y qué esperas para presentármela? ¿Quieres conocerla? Pero por supuesto que quiero conocerla. Gracias. Bueno, pues, el día que quieras. Llevan a la oficina y ahí me la presentas. Adelante. ¿Qué haces aquí? No deberías estar descansando. El doctor te dijo que tenías que... Mira, Claudia, necesito hablar contigo seriamente. Sí, claro, claro, porque yo también. Siéntate. Mira, no quiero ser injusto contigo, Claudia. Quiero darte por lo menos... ¿Me permites terminar, Claudia? Quiero darte el beneficio de la duda. Sabes que te quiero mucho y que siempre te he jugado limpio, ¿verdad? Pues yo quiero lo mismo. Así que te suplico que me demuestres que todavía puedo confiar en ti. No. No me importa estar castigada, te lo juro. Lo que no soporto es que estés enojada conmigo. ¿Me perdonas, mami? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, niña, me vas a matar un día de estos. Eso significa que sí, ¿verdad? Ya que contigo nadie se puede enojar más de tres horas. Ay, mami, gracias. Me voy volando. Tengo que ir con Lucía para llevar a Triana al hospital. ¿No quieres que las acompañe? Ay, no, no, no. Cuatro mujeres ahí es locura. Bueno, por Dios, te portas bien. Sí, mamá. Bueno. ¿Puedo confiar en ti? Sí, de todas maneras, no puedo salir. Estoy castigada. Vete a la escuela y estudia. En vez de tener la cabeza llena de Gustavo. Ok, y me la voy a llenar de Freud. Conste. Bueno, nos vemos. Vaya, saludos a Triana y dile que todo va a salir bien y que la quiero mucho. Sí, ya. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Cuídate, Triana. ¿Y mi mamá, Jovita? Salió a llevar a la señora Triana al doctor. ¿Qué? ¿Triana está enferma? Pues dice tu mamá que sí, pero parece que todavía no saben lo que tiene. Vas a ser bien presupidilla, ¿eh? ¿Me vio bien? ¡Ay, muy linda! Oye, Triana. Ella. Como mi mamá no tiene papás, pues yo no tengo abuelitos de ella, como los demás niños, ¿verdad? No, hija, pero tienes a los papás de tu papá. Pero me faltan los otros. Pues, si quieres, yo puedo ser tu abuelita. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quieres a ti, mi abuelita! ¡Ay, cómo te quiero! Ahora que eres mi abuelita, yo también te cuido, ¿eh? Cuídame mucho, ¿eh? Cuídale mucho. Yo también a ti. Ya ni las has visto, ¿verdad? No, no. Lo que pasa es que vienen muy lejos, Jovita. Pues, con el carrazo que tienes, podrías visitarlas. Uy, después de tanto tiempo, yo creo que me cierra la puerta en la nariz. Pues, eso sí. ¿Para cómo es la señora Triana? Seguro. Señora, ¿allá está aquí? Ah, pues, soy yo. Pase, por favor. Estamos tranquilos, ¿eh? Por favor, tranquila. No te preocupes. Solo son análisis. Sí, claro. Y con todo lo que me van a hacer, me van a descubrir hasta mis malos pensamientos. Es única, Diana. Dejo que mi bolsa me la cuida, ¿ven? Sí, claro que sí. No se vayan a ir. Suerte, Matador. Tranquila. Pase. Rosario, cuéntame tú. ¿Cómo estás con lo de Eduardo? Pues, imagínate. Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Oye, ya te contó algo Triana. ¿Lo de su marido? No, 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 no. Qué bárbaro. Cuando me contó, yo me quedé de una pieza. Digo, tú y yo ya sabíamos que a ella no le gusta hablar de su pasado, pero te juro que jamás me imaginé todo eso. Pero lo que más me impresiona es su fortaleza. Ay, yo que me pasé chillándoles años de lo de Víctor y ella, ni una palabra. No, sí que es una mujer muy fuerte. Y vaya que la lastimaron, ¿eh? Digo, pues, si ya es fuerte que tu marido te engañe, pero ahora con tu mejor amiga, no. Qué horror. No. Qué horror. Yo todavía no puedo entender cómo se pudo haber guardado tanto tiempo sin decir nada. Mira, yo no quiero ser imprudente, ¿no? Pero creo que ahora que ya se abrió un poquito y nos está contando un poco más de ella misma, pues, hay que apoyarla, ¿no? Estar con ella siempre. No, te juro que yo por Triana daría mi vida. Me ha ayudado tanto. A todos. Es que es una mujer que siempre está ahí, siempre es tan dispuesta, tan amiga. Mira, ¿por qué sucede que a las mejores personas siempre las rastinan? No sé. Estoy impresionada. Yo también. Hola, Milik. ¿Cómo se siente? Mejor, gracias, Conchita. ¿Y tú cómo estás? Ven. Pues, ya sabe, con mucha chamba. Bueno, lo dejo, ¿eh? Qué bueno que ya está de regreso. Oiga, pero es muy rápido, ¿no? No, solo vine a ver un asunto. Te trajo un cafecito, amiga. Ay, gracias. Así que las cosas van mejor con Ramón. Pues, sí. Mira, yo me estoy haciendo pedazos para que todo esté como a él le gusta. Pero por lo menos ya no hemos discutido. Lo importante es que tú estés bien. No, si yo estoy bien. Bueno, con el que sí tengo problemas es con Miguel Ángel. Es que una nunca termina, Rosario. No, ahí una nunca termina. Mira, te voy a contar a ver qué me aconsejas. ¿Se puede, papá? Sí, 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 pásale. Espérame un momento. Mira, dile a Cristina que te averigüe todos los datos, preparas el reporte y lo mandas por mensajería hoy mismo. Ok. Está perfecto. Mañana mismo lo recibo. Hola. Tú tienes que ser la famosa, Laura. ¿Sí? Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Rebeca Franco, a tus órdenes. Con permiso. Qué guapa, Miguel Ángel. Pero, ¿por qué no me lo habías traído antes? Eres un pelado. Oye, Rosario, te tengo que viajar, ¿no te importa? No, pero cuéntame a dónde te invitaron porque, amiga, vas echando tiros. Ay, es que voy a un restaurante muy nice con Miguel Ángel. ¿Pareces serio? ¿A poco ya estás de segunda luna de miel? No, todavía no, pero para allá voy. Pues suerte. Gracias. Mira, este, yo ratito te llamo para saber cómo salió Triana. Y si no, regreso. Yo espero que no porque así sabremos que te la pasaste de maravilla. Ay, espero que sí. Necesito hablar bien y aclarar las cosas para que ya no tengamos tantos problemas. Bueno, te encargo a Triana, ¿eh? Le das un besito a mi parte. Claro que sí. Tú vete tranquila, yo me encargo. Bueno, gracias. ¿Qué estás haciendo? Trabajando normal. ¿Segura? Sí, ¿por qué? Es que vino a pedir una explicación y se la di, pero no sé. Ya, Claudia. Mira, para cómo es Eduardo. Si algo no lo hubiera gustado, ya te lo hubiera dicho. Sí, ¿verdad? Tranquila, mujer. Tranquila. Bueno, ahí te dejo estos escritos. Claudia, pareces quinceañera. Nunca me imaginé verte así. ¿Sí? Sí, 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 pásame. ¿Qué pasó, Bruno? Me encontraste de milagro. Bueno, ya iba de salida. No, 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 no. Tus fiestas son un peligro para la vida humana, hermano. Eh, deberían estar prohibidas. ¿Solo o acompañado? ¿De plano? Oye, ¿y cuándo? A ver, espérame, espérame. Déjame tomar nota, hermanito. No, ningún problema. Claro que sí, cuenta conmigo. Eso y un vaso de agua nadie se le niega. Nos vemos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo una reservación a nombre de Ramón Mendoza. No tengo registrada ninguna reservación bajo ese nombre. Ah, pero no hay ningún problema, señora. Le puedo asignar una mesa si usted quiere. Sí, claro que sí, cerca de la entrada estaría bien, por favor. Donde usted ordene. ¿A cuántas personas espera? Ah, ¿solo a una? A mi marido. Muy bien, por aquí, por favor. Gracias. ¿No puedes dejar de trabajar ni cuando estás enfermo? Si algo urge de tus asuntos, dime, yo los veo. Mejor vete a recuperar con calma, ándale. Es que esto no puede esperar. La que no puede esperar soy yo. Te extraño mucho. Uy, por lo que veo debe de ser algo muy urgente. Pues sí. Tienes una gran imaginación, Claudia. Es mi renuncia. Las llaves del coche. La computadora. Muchas gracias. Por ti. Porque te amo. Porque una familia como la nuestra es una bendición del cielo. Salud. ¿Le ofrecemos algo más? Perdón. Perdóname, es que no la escuché. ¿Puedo ofrecerle algo de tomar mientras espera? No. Bueno, agua. Está bien, gracias. Si me permite sugerirle, hacemos unas margaritas deliciosas. Muchas gracias, pero prefiero esperar a que llegue mi marido y entonces ya le pedimos algo. Como usted ordene. Estoy para servirle. Gracias. 18 nuevos mensajes, Leonardo. Exposición en Barcelona. Tendremos que ir. La Bienal de París. Jordi, Maite, Julián. 18. Y ninguno de ellas. Creo que soy un tonto, Leonardo. Paso suspirando todo el día por Otoño y ella seguramente ni piensa en mí. ¡A mí! ¡A mí! Ah, sí. Y sin embargo, ella es la única que me hace sentir realmente solo. Cuando Otoño no contesta, quisiera tirar mi soledad por el balcón. Y ser tan simple como tú. Conformarme con una caricia. Es que ella ha logrado hacerme sentir importante para alguien. ¿Estaré loco? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vamos a repetir estas comidas más seguido, hijo. ¿Eh? No sabes el gusto que me da que estemos también. Gracias por invitarnos, pa. Es lo menos que puedo hacer para que Nora se sienta en confianza con tu familia. Señor, muchas gracias. De verdad, estoy encantada. Becero. ¿Qué están tomando? Vino blanco. Pégannos una botella de lo mismo, por favor. Mucho gusto. Con permiso. Quiero brindar con mi familia ahora, ¿eh? Quiero brindar con mi familia ahora, ¿eh? Esto es un día tan grande, tan dura, tan honda, que quiebran pedazos.